Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, el Season Pass de Black Ops 2 ya está disponible para comprar tanto en el Season Store como en Xbox Live, en el bazar de Xbox Y bueno, empezamos por parte de PS3, por parte de PS3 para buscar lo único que tenéis que hacer es poner Black Y vais buscando ahí en el buscador, pues, pase de temporada de Call of Duty Black Ops 2, la foto la tenéis ahora, os saldrá ahora en pantalla Y bueno, básicamente en la descripción pone, no te cansas de Call of Duty Black Ops 2, pues hazte con el pase de temporada de Call of Duty Black Ops 2 Hace de los 4 épicos paquetes de contenidos creables de Call of Duty Black Ops 2 a una tarjeta de vista exclusiva en el juego y el mapa Extra Noctown Zombies Bueno, ya sabéis que tendréis una parte de una tarjeta, una tarjeta de estas exclusivas, tendréis también el mapa de Noctown Zombies Si compráis el pase de temporada que vale 51,99 como podéis estar viendo Y el mapa de Noctown Zombies estará disponible en Enero de 2013 y el contenido del pase de temporada está disponible en 2013 Con lo cual, pues bueno, no hay nada anunciado y tal, con lo cual lo veo una gilipollada enorme que os lo compréis ya O sea, lo digo ya en serio, o sea, no os lo compréis todavía porque a mí me parece por lo menos que es muy pronto Y dudo que se agoten, ¿vale? O sea, primero vamos a ver la calidad que tienen los mapas y luego ya si eso, comprar No creo que los usuarios de PlayStation 3 compren esto, a no ser que les gusten los zombies Si les gustan los zombies, comprendo que sí que lo compren Puesto que en Xbox Live, en la descripción que pone es la siguiente, la tenéis en la descripción por si la queréis leer, en este Pone, si compras el pase de temporada de Call of Duty Black Ops 2, podrás acceder a 4 paquetes de mapas descargables A Noctown Zombies, a la tarjeta de visita exclusiva, el 2 Ya disponible en el menú de barracones de multijugador para los titulares de un pase de temporada Los paquetes de mapas estarán disponibles en Nopin13 y Noctown Zombies en diciembre de 2013 Bueno, empiezan ya el mes de exclusividad, como podéis ver, aquí pone en diciembre de 2013 que estará el Noctown Zombies Y en PS3 en enero de 2013, así que bueno, en diciembre de 2012 y el otro pues en enero de 2013, o sea, un mes después Con lo cual, pues ya sabemos que los DLCs van a volver a tener un mes de exclusividad en Xbox 360 Con lo cual, pues dudo que los usuarios de PlayStation 3, no ser que les gusten los zombies Porque supongo que esos 4 DLCs, cada uno vendrá con un mapa de zombies Si no, la gente no creo que se lo compre, porque ya mucha gente pues ya no pasa por el aro, ¿no? Y menos un mes más tarde Así que bueno, en Xbox cuesta 4000 Microsoft Points Y seguramente yo, si compro algún Season Pass, será de Xbox, lógicamente, para intentar escenar los mapas antes Porque saldrá un mes antes, con lo cual, pues, es eso Así que bueno, quien quiera comprarlo, yo lo puedo comprar Serán 4 paquetes de mapas, no sabemos cuántos mapas traerá cada pack Me supongo que serán 3 y un mapa de zombies, o incluso a lo mejor más Veremos a ver qué es lo que traen Y nada más, chavales, esto ha sido todo Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chavales